Jaime Buenavides, y precisamente los compañeros de estas personas que tú mencionabas, hace algún momento integrantes del gremio minero, están pidiendo la libertad de los 17 detenidos que más temprano, según la policía y lo hemos observado, fuera del Ministerio de Trabajo, pues se llevaron a cabo estos actos de violencia por los que han arrojado piedras, tanto a buses de la policía y a un patrullero. Vamos a conversar con el señor Justiniano Moreno, quien es representante del Frente de Lucha del Gremio. Escuchemos. ¿Qué es lo que piden, señor Moreno? Buenas noches. Buenas noches. Un agradecimiento a todos por cubrir esta información y estamos dispuestos a las preguntas que se tenga que hacer. Dentro de la lista de detenidos está el señor Jorge Juárez, quien es secretario general del Gremio Minero de Trabajadores. Sí, en primer lugar, nosotros queremos condenar esta actitud, vamos a decirlo así, matonesca, por parte de la Policía Nacional, por órdenes, obviamente, del Ministro del Interior, suponemos. Esta actitud matonesca, ya que han tenido, en primer lugar, en horas de la mañana, tener que prácticamente secuestrar a nuestra comisión que ha ido a delegar. Si me permite, de ese lado también, pero también hemos observado actos de desorden y actos vandálicos fuera del Ministerio de Trabajo. ¿Ustedes rechazan también estos actos de violencia de parte de algunos integrantes del gremio? Lamentablemente, nosotros sabemos que para toda acción hay una reacción, pero nosotros queremos deslindar responsabilidades, ya que dentro de toda manifestación, y creo que ustedes lo conocen más que nosotros como medios de comunicación, siempre cuando hay una manifestación de este tipo hay gente infiltrada, incluso que se puede disfrazar hasta de minero. Los que ingresaron por la fuerza del Ministerio, los que rompieron las barandas, los que destruyeron la puerta principal, la mampara con una piedra, ¿no son integrantes del gremio? Nosotros desconocemos a los señores que han ingresado ahí, nosotros hemos estado tras de la línea, de la pista, de forma pacífica, y cuando ya vemos un movimiento que nosotros, como defensa, como mando de lucha, que ha estado a cargo hoy día, desconozco porque nadie tomó la acción de querer ingresar a la fuerza. ¿Hay videos de cada uno de ellos? Usted sabe, están identificados. Es por eso que nosotros podemos decir que de repente fueron gente infiltrada, pero nosotros desconocemos ese tipo de actuar. ¿Qué es lo que exigen entonces, teniendo en cuenta que hay 17 detenidos dentro de ellos, 14 hombres y 3 mujeres, incluido su secretario general? Sí, nosotros vamos a darle pase a quien sale ya de la comisaría de acá de Sanadita, a la asesora legal para que nos pueda... Creo que sí, bien, es la información que tenemos, Jaime, desde los exteriores de la comisaría de Jesús María, vamos a mostrarles brevemente que hay un fuerte cordón policial que está protegiendo el ingreso a la cuadra donde se encuentra ubicada la comisaría de Jesús María, cruce con Arnaldo Márquez y General Cantera. Nos han indicado que acaban de ingresar dos congresistas de Nuevo Perú, la congresista Indira Huilca y también hay un integrante más de este grupo político que están viendo en qué situación se encuentran los detenidos. Marisa, que la de me indican. Vamos con...